100 ejercicios de brazo 100 ejercicios de brazo 100 ejercicios de brazo y 10 ejercicios de brazo ¡Esto es todo! Bienvenidos una vez más aquí a mi canal El Freaky Fit y hoy, pues como siempre vamos a hacer algo muy freaky muy especial la vez pasada reaccioné a los mejores momentos de Sasha Browse de Attack on Titan o Shin Yuki no Kyojin mientras comía una papa, una patata hervida si no han visto ese video se los dejo por aquí el día de hoy se me ocurrió, bueno ya comemos patata hervida a su hora de comer pues papas fritas básicamente hay una escena en el mundo del anime que es tanto famosa como infame es tanto brillante como ridícula es tanto exagerada como extrañamente en sintonía con el resto de la serie y estoy hablando por supuesto de la escena de Light Yagami de Death Note comiendo papitas mientras asesina gente en su Death Note viendo las noticias con la televisión que esconde dentro de una bolsa de papitas obviamente yo no escondí ninguna televisión aquí adentro para asesinar gente mientras como papitas entonces eso vamos a hacer hoy vamos a reaccionar a esa escena hace mucho tiempo que no la veo entonces creo que es momento es momento de volver a verla y mientras lo hacemos vamos a comer vamos ya el clásico no sé si se alcanzará a ver la bolsa es enorme y cuando la abres era 80% aire y 20% papitas eso explica por qué Light pudo esconder una televisión adentro de una bolsa de papas creo yo como hay tanto espacio porque no no hay papas en la bolsa pues puedes meter una televisión un Xbox lo que sea entonces bueno a ver vamos a ver aquí ya tenemos la escena preparada a ver Light tenía la bolsita de papas colocada más o menos así porque si recuerdan él era uno de los sospechosos de ser Kira entonces la policía donde también trabajaba su papá por cierto manda colocar micrófonos y cámaras en toda su casa Ryuk el Shinigami de quien era la Death Note le hace el favor a Light de encontrar todos los puntos en donde están las cámaras y los micrófonos entonces Light coloca la bolsa de papitas como en el ángulo correcto por lo menos eso recuerdo ya tiene varios años que no veo Death Note creo que está todo listo es hora estoy listo para volver a ver esa escena debía haberla abierto junto con él la risa de Light es de otro mundo el placer que le produce asesinar gente es de notarse o no sé igual Lee le produce mucho placer saber que va a comer papitas no lo sé esto es en app esto es en app para siempre para siempre en la memoria no sé es épica esa escena y es una escena en donde alguien está comiendo papitas mientras ve una televisión y sí está escribiendo en la Death Note y lo que sea pero no lo sé es muy inteligente esa escena los que hicieron esto sabían lo que hacían la música me parece que el tema se llama ¿cómo se llama? Low Low of Solipsism se llama muy padre esa canción si quieren que le haga un cover en la guitarra háganmelo en los comentarios creo que aquí va el momento de la verdad ¿no? ah ok aparte él escribía con la derecha y tomaba las papitas con la izquierda es muy hábil light ahí va va a sacar una papita lentamente déjenme encontrar una de buen tamaño que se alcanza a notar en la cámara supongo que esta tomaría una patata ahora entiendo por qué por qué sentía tanto placer en ese momento light es muy es muy satisfactorio tomar una papita y comerla de la forma tan dramática en la que lo hizo tomaré una papita y la comeré y bueno hasta aquí el día de hoy fue un video un poquito más corto pero bueno es que la escena es muy corta ¿no? entonces realmente no me iba a poner aquí a comer papitas durante 20 minutos analizando cada segundo de la escena mejor veanlo ustedes todas las veces que quieran les recomiendo mucho Death Note si no han visto el anime es brutal es uno de los mejores anime que he visto en toda mi vida y esta escena realmente no les está arruinando nada pasa casi al principio de la serie les recomiendo mucho que la vean y déjenme en los comentarios qué más les gustaría ver no sé quizás la próxima vez podría reaccionar a las mejores escenas de L mientras como postrecitos y bebo café con miles de cubos de azúcar no lo sé o quizá cambiamos de anime podría reaccionar a los mejores momentos de Goku mientras como como Goku no lo sé si les gustan este tipo de videos por favor ya saben que la mejor manera de hacérmelo saber a mí y a YouTube supongo es suscribiéndose dando manita arriba comentando y sobre todo compartiendo con todos y todas sus amigos y amigas frikis y otakus y todo eso ok entonces recuerden hacer 100 sentadillas 100 abdominales 100 lagartijas correr 10 kilómetros todos los días comer por lo menos una banana tratar de comer papitas lo menos posible una vez a la semana está bien no les va a hacer daño y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video